bueno buenas tardes a todos hoy quería hablar este acerca de la batería qué significa el cerro de la batería cuando se llena aquí todo de ácido y apenas los he limpiado pero a veces ocurre que se llenan de sarro y quería decirles que cuál era qué significa ese sarro porque eso no es por la suciedad este es un problema que puede ser ocasionado por dos factores una batería demasiado vieja o ya que ya dio su vida útil o que ya está a punto de vencerse así que cuando ya miren mucho sarro alrededor de los postes de la batería posiblemente ya su batería esté en las últimas y hay que ir pensando en comprar otra o también puede ser que los postes estén dañados y no esté pasando bien la corriente también a veces chequearlo da que los postes no estén flojos eso también puede ser este también un falso contacto genera una chispa de un cortocircuito que con el tiempo produce este sarro así que cuando está produciendo como cortitos cortos y sigue flojo el cable y uno no lo aprieta y todo eso también el flojo de los cables hace que se se forme el sarro de las baterías así que pues será así este video lo hice para decirles que significa el sarro de las baterías este y sepan ya casi cuando normalmente ya se tiene en sarro mucho es porque pues ya la pila está vieja y ya dio lo que lo que dio así que pues para eso hago estos videos tutoriales si tienen preguntas o comentarios es que no lo que yo puedo porque pues a veces también yo aprendo de ustedes yo no me creo que sepa mucho pero lo poco mucho que se pues yo se los comparto suscríbanse ya que me ayudan mucho salud es que así y 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